Massa, aliado a los defensores de Videla y a los exabruptos de Barrio Nuevo. Todo tiene que ver con todo. Y arranquemos porque justo en el día del aniversario del golpe cívico-militar, el diputado Massa se encontraba en Estados Unidos. Y así lo ensalzaba su canal. El diputado Sergio Massa viajó a los Estados Unidos con una agenda de encuentros que incluye a funcionarios de la administración de Barack Obama. Primero se reunirá con funcionarios del Departamento de Estado, que recientemente expresó inquietud por el aumento del narcotráfico en nuestro país. Y luego va a ser el turno del Capitolio, donde lo esperan, entre otros, el titular del Comité Específico para América Latina. Habrá también una cena a puertas cerradas, co-ospiciada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. También lo esperarán varias reuniones con entidades financieras, entre ellas el Banco Mundial, donde espera, dijo Massa, poder ayudar con el tema de los créditos argentinos trabados. Dijo Massa, poder ayudar con el tema de los créditos argentinos trabados. Adrián Pérez, diputado nacional del Frente a los Renovadores. ¿Qué están haciendo en Washington, Adrián? La gira de Sergio Massa. Aquí hay mucho interés en la figura de Sergio Massa, como alguien que ha surgido con mucha fuerza en la política nacional. La sensación de que usted está planteando las cosas al revés de cómo se están viendo desde acá, que en realidad es que Massa está yendo a Estados Unidos a hacerse conocer, no a llevar una agenda que tenga que ver con cuestiones vinculadas a lo ejecutivo, siendo él un diputado. Hay interés aquí en Estados Unidos por la figura de Sergio Massa. ¿Quiénes son esas personas que tienen interés en conocerlo? Desde organizaciones como el Departamento de Estado, el Banco Mundial. Pero las reuniones las agendó Massa, partieron de una iniciativa de Massa. Es una agenda nuestra. Hay interés aquí en Estados Unidos por la figura de Sergio Massa. Pero las reuniones las agendó Massa, partieron de una iniciativa de Massa. Es una agenda nuestra. Mientras distintas fuerzas políticas realizaron actos en el aniversario, Massa, quizás generando adrede un símbolo, viajó al país ideólogo de aquel genocidio. ¿Cómo conmemoró Sergio Massa el Día de la Memoria? Seguramente marchando, digamos, en alguna de las tantas marchas que hubo en la provincia de Buenos Aires. Comprometido en algo, claro. Ayer Massa estuvo, ni más ni menos que en Estados Unidos, intentando de hacer, haciendo su lobby político como candidato para el 2015. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Ah, qué oportuno, ¿no? Que una fecha tan dolorosa para la sociedad argentina, Sergio Massa, no esté en el país y esté de viaje haciendo su propio lobby político, resulta por lo menos raro y habla acerca de su persona. Y no puede ser casual, parece ser un guiño a determinados sectores, sobre todo el establishment de este país. En sintonía con la confección de su equipo de asesores. En Infonews. El oscuro prontuario de los especialistas convocados por Massa para el Código Penal. El Frente Renovador decidió consultar a una serie de abogados, a los que calificaron como prestigiosos. Enrique Ramos Mejía. Preside la Corporación de Abogados Católicos. Una entidad que pide amnistía para los genocidas y se opone a los derechos civiles a las minorías sexuales. Máximo Von Rush. Participó de un homenaje a un juez celebrado por Videla y repudiado por los organismos de derechos humanos. En ese homenaje, un colaborador suyo llamado Frola dijo lo siguiente. Los que mataron a Quiroga son los mismos que hoy están fogoneando la política de odio y revancha que afecta al Poder Judicial. Se está abriendo una pequeña rendija en esa política de odio y de miedo. Y precisamente ese miedo me da la impresión que está saltando al otro lado. Cuando me mencionaban hoy la declaración de la vocera oficial en todo esto, que es la señora Carlotto el otro día que dijo, a propósito de la muerte de Videla, que ellos seguían yendo por todo y que no iba a haber ni olvido ni perdón y que no iba a haber una política de reconciliación. Yo creo que eso lo dice precisamente porque está inspirado en el temor. Creo que esta señora y todos sus seguidores en este momento están sintiendo un poco de miedo. A lo mejor un poquito, pero creo que se está agrandando. Y eso para mí es un hecho de optimismo. Esta señora y todos sus seguidores en este momento están sintiendo un poco de miedo. A lo mejor un poquito, pero creo que se está agrandando. Y eso para mí es un hecho de optimismo. Y Von Rouge agregó, esto es un acto reparatorio de una placa injustamente retirada. Nuestro acto no debe ser con motivo de revancha, sino de justicia. Videla si estuviera vivo, quedarían en libertad con el nuevo Código Penal. Hernán Munilla La Casa, es socio principal del estudio de abogados del ex subsecretario de Justicia de Videla y participó de marchas en apoyo al ideólogo de Cecilia Pando, Teodoro Krekler. Fue director de la fundación de Domingo Cavallo y ejecutivo de YPF durante la gestión de Repsol. Y más en consonancia aún, está la alianza con Luis Barrio Nuevo que tanto este como Massa deben ocultar. El otro día le pregunté por usted a Sergio Massa y me llamó la atención la manera en la que se desmarcó. ¿Barrio Nuevo milita en el Frente Renovador? No. ¿Cómo que no? ¿Luis Barrio Nuevo? No, está con De La Sota, pero no importa. Por ahora sí. Y la esposa Barrio Nuevo, ¿dónde está? Pero no, tu esposa hace lo mismo que vos. ¿Usted qué siente frente a esta posición de Massa? ¿Cuándo fue en el programa del Moro? Sí. Bueno, ahí tenés la habilidad y la rapidez mental de Massa, que cuando muchos de los viejos dirigentes, como Dualde, algunos más que dicen que Massa es joven, que no está preparado, te habrás dado cuenta que Massa, cuando fue al programa, le iban a preguntar por el Círculo Rojo, donde estaban Macri, Yoma, Barrio Nuevo, Sáenz, qué sé yo, éramos unos cuantos que estábamos indicados por el Círculo Rojo, que son los que el gobierno manifestó en su momento que queríamos que termine antes de las elecciones. Y Massa hábilmente le contestó, le dijo, no, está con De La Sota. Entonces, Luis, usted lo apoya a Massa, cree que es una buena alternativa. Ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Massa presidente. ¿Y usted va a estar ahí? No, no, yo no voy a estar, va a estar gastronómico. ¿Y usted va a estar ahí? No, no, yo no voy a estar, va a estar gastronómico. ¿Barrio Nuevo milita en el Frente Renovador? No. ¿Cómo que no? ¿Luis Barrio Nuevo? No, está con De La Sota, pero no importa. Ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Massa presidente. Acto seguido, Barrio Nuevo volvió a exhibir el odio que les tiene a Néstor y a Cristina. Yo no voy a defender a Menem, que se defiende, pero ustedes a Menem también, como lo castigan todo a Menem y está en vida. ¿Pero usted cree en serio que Menem fue mejor presidente que Kirchner? La década del Menem mismo, donde hizo mierda la industria, hubo una estabilidad de 10 años, indudablemente es donde vos sabías qué es lo que tenías. Vos, hoy con la inflación, la inflación te permite delinquir porque no manejás bien los números. Vos, hoy con la inflación, la inflación te permite delinquir porque no manejás bien los números. A dos décadas de la frase bíblica, ¿cuántos años hay que dejarse de robar ahora para que salga el país adelante? Con este gobierno, 30 segundos, este es el gobierno, les digo a ustedes, de la historia, porque los milicos chorearon, robaron, masacraron, mataron, intervinieron. Este gobierno, en nombre de los derechos humanos y de la democracia, fue el gobierno que más robó, robó un tipo que robó cerca de los 6, 7 mil millones de dólares y que se cagó muriendo a los 60 años. Perdón. Y que se cagó muriendo a los 60 años. Perdón. Ese fue un ábaro, un ábaro. Ese fue un ábaro, un ábaro. La cargazón de odio que hay y la cargazón de violencia verbal que hay en esas expresiones, esto es lo que más realmente llama la atención, sobre todo como integrante de un partido político que se denomina Frente Renovador. Me parece una barbaridad, me cuesta realmente creer que haga ese tipo de comparaciones. Él cree que es vivo y es un sinvergüenza. Y como sinvergüenza que se agrede a un muerto, que no se puede defender. Entonces, pero Néstor es tan grande que con los brazos atados y muertos se impone ante la figura de semejante mamarracho. No da para discutir mucho más esto. Es una porquería de tipo, no hay que perder el tiempo. No voy a analizar a este tipo. No voy a... Tengo cosas más importantes como, por ejemplo, hacer pis, qué sé yo. Hay cosas más importantes que hablar de este tipo. Me parecen desagradables, me parecen que son expresiones absolutamente inadecuadas. Frases de este tipo desde hace muchísimo tiempo. Si vos te pones a buscar archivo, te encontrás con una cantidad de frases... A mí me preocupa Kirchner. Kirchner ya se va a ir. Yo me acuerdo que había un líder radical que dijo tenemos que llegar aunque sea con muleta. Yo creo que ni con muleta llegan los Kirchner. Yo creo que ni con muleta llegan los Kirchner. Kirchner no está sostenidos por un alquiler. Yo no creo que la viuda quiera volver a crecer. Yo creo que la viuda... Yo creo que la viuda... La intención de ella es estar en el primer mundo, ¿no? Disfrutando de las mieles del poder. Un tipo que robó cerca de los 6, 7 mil millones de dólares y que se cagó muriendo a los 60 años. Perdón. Confirmando la pertenencia de Barrio Nuevo al masismo, los programas ahora políticos del Canal de Masa, Intratables y Animales Sueltos, ignoran los dichos del gastronómico, siendo este el clima que está de moda. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta séptima edición de Tigre Moda Show. ¿Qué tal están pasando? Listo el clima, lindo Tigre. Listo el clima, lindo Tigre. Al municipio de Tigre los felicitamos por un muy buen trabajo en salud. También mencionaron el Hospital Materno Infantil donde nacen los chicos de Tigre que reciben también a vecinos de otros distritos. Está acá nomás en Tigre Centro. Está acá nomás en Tigre Centro. Está muy lindo Tigre, muy seguro. Está muy lindo Tigre, muy seguro. Cámara de seguridad, más de 1.200. Realmente es muy bueno el trabajo que está haciendo aquí en el municipio. Metiendo presión con un vestido de novia está ella. La co-conductora. No entiendo los gestos de Real, de Maza, del señor Vila. Apuntando para acá. Aplauden en aquella tribuna. Lo fácil que llegué hasta Tigre, el acceso es súper rápido y el amigo Maza que veo que sonríe como diciendo tenemos de todo en este municipio. Lo fácil que llegué hasta Tigre, el acceso es súper rápido y el amigo Maza que veo que sonríe como diciendo tenemos de todo en este municipio. Nos contaba Malena recién que el hospital oftalmólogo y escuchen bien, se realizan operaciones de baja y alta complejidad de manera gratuita. Me parece, amerita un aplauso. El municipio de Tigre se la jugó pelado con una idea fiola. El municipio de Tigre se la jugó pelado con una idea fiola. El municipio de Tigre se la jugó pelado